Al parecer de aquí en adelante el embajador de Estados Unidos debe tener un poquito más cuidado con su lengua ya que está generando bastante controversia en las instituciones del Estado por sus declaraciones. No decimos que está mal, que quiera tratar de denunciar, pero que a la misma vez no lo hagas y simplemente se queden como comentarios. Esto también hubo reacciones por sus declaraciones donde directamente acusó al fútbol ecuatoriano de que habrían equipos que estarían lavando dinero en estos grupos deportivos. Así entonces también salió Liga Pro con su representante Miguel Ángel Loor a darle con todo a Michael Frischpate y decirle que todo está en orden en ese sector. Esto lo vamos a ver en este video. Hola, hola amigos. Un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News. Sí, señores, la lengua venenosa de Frischpatrick, si no da nombre, es mejor vale que la tenga calmada porque de lo contrario afecta mucho a las instituciones, como lo hemos dicho en otros videos a instituciones del Estado y también deportivas de nuestro país. Como lo hemos manifestado, si él sabe que hay este tipo de corrupción, como él manifiesta, lavado dinero, haga una denuncia directa para que esta situación se pare y que también salgan estos malos elementos de todos los grupos, en este caso deportivos del país, como lo manifestó. Como ustedes saben, el embajador esta semana vio de Estados Unidos de unas declaraciones bastante delicadas y polémicas, en el cual acusó de que en los clubes de fútbol del país hay testaferros con personas corruptas que le estarían lavando el dinero ahí en estas instituciones. El presidente de Liga Apuró, ante eso, Miguel Ángel Orr, se pronunció tras las fuertes declaraciones del embajador de Estados Unidos, Michael Frischpatrick, quien dijo de manera general y sin dar nombres que los testaferros de la corrupción están vinculados hasta en los equipos de fútbol del país. Orr publicó un extenso mensaje en su cuenta ex ante Twitter la mañana del viernes 8 de diciembre, la cual detalló aspectos relacionados con los clubes profesionales de primera división y la liga que preside. Dijo que todos los equipos tienen balances auditados desde el año 2019, cuando inició la administración de Liga Apuró. La Liga Apuró también es auditada por un Big Four y que sus cuentas son públicas y están disponibles en la página web institucional. Ok, amigos, bueno, vamos a también atraerles un poco de lo que fue las declaraciones que en cierta forma le dieron con todo a Michael Frischpatrick. Y qué interesante de que este embajador la próxima vez sería bueno de que no solamente se quede en comentarios, sino también en una denuncia directa para que no se cause este tipo de controversias, ¿no?, y escándalos. Bueno, esa fue la respuesta ahora mismo de Miguel Ángel Orr, el que preside ahora mismo la Liga Pro del Ecuador. ¿Qué dijo? Como nunca antes en la historia del fútbol ecuatoriano, los clubes profesionales de primera división en Liga Pro. Ahí vamos a leer lo que he manifestado. Como nunca antes, dijo, tienen todos los balances auditados desde el 2019, fecha de inicio de administración de Liga Pro. Otro, Liga Pro también es auditada por Big Four, son cuentas presentadas al público en su página web. El actual director de la integridad de Liga Pro fue jefe de fraude criminal de la embajada de Estados Unidos hasta el año pasado. O sea, la propia, miren lo que dice aquí. El actual director de integridad de Liga Pro fue jefe de fraude criminal de la embajada de Estados Unidos. O sea, de la propia embajada ahora mismo está Michael Frischpatrick, tenía un representante que estaban mirando ahí. Si es que tal vez este representante cogió y dijo, mira, está pasando algo y le pasó información a Félix Prático, ok, denúnciala, dígalo, saque a la luz. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el miedo? Saque a la luz. O pásele esa información a las autoridades de justicia, ¿no? Si no da nombres, queda como un vil chisme, ¿no? Clubes obligados, también manifiesta, clubes obligados a reportar a la UAFE desde el año pasado, también dice Miguel Ángel López. Clubes decidiendo por unanimidad contratar softwares y asesoría personalizada para sus reportes en la UAFE. También dice, Liga Pro firmó acuerdos con el SRI para colaborar con asesoría e información. Liga Pro cerca de firmar acuerdos, también tanto con el Ministerio del Interior como con la UAFE. Liga Pro tiene procesos internos de control con estándares de primera, tanto así que estamos cerca de nuestra certificación ISO 9001. El mensaje fue para los clubes de primera división, clubes de la segunda división, categoría o clubes amateur, le dice también, ustedes ven aquí a Fish Patrick, le dice, dirigente de Liga Pro. Evidentemente seguiremos investigando y siempre estaremos prestos a colaborar con las instituciones de control en caso de requerir alguna información. Pero cuidado con la generalización del mensaje, se ensucia mediáticamente a clubes y personas que han cumplido a rajatabla la normativa interna. Claro, porque aquí directamente cuando Fish Patrick da estas declaraciones, ¿qué dijo? Que tal vez el presidente de Liga Pro está él permitiendo esta situación, o lo están haciendo y él no sabe o es cómplice. O sea, por eso le decimos muy delicado lo que dijo Fish Patrick, es una autoridad de alto rango en nuestro país y no es cualquier autoridad, digamos, bueno, que todos tienen que tener su respeto, obviamente, pero si viene el embajador de Estados Unidos, que por lo general maneja una situación de información bastante delicada, imagínense, o sea, cómo empaña toda esta situación a una de las instituciones que por lo menos nos ha estado haciendo quedar bien en los últimos años en el fútbol deportivo. Y si es así, pues, o sea, que la denuncie para que la cosa no solo se quede ahí con esa, con esa, se puede decir así, marca, ¿no? Pero bueno, ¿qué más dijo también? Que hay un poco más de esta información que tenemos a ustedes. Entonces, ok, además, Lord mencionó, bueno, esto también ya lo trajimos aquí hace un momento, que Liga Pro firmó un acuerdo con el Servicio de Rentas Internas para colaborar con la asesoría de información y que está próximo a suscribir con convenios en el Ministerio del Interior y de la UAPA. Con esto yo digo, con estas declaraciones, Lord, también sería bueno de que, ok, más después, quiero que, mira, ok, esto aquí está, aquí están, esto, en este sector de Liga Pro, ahí en estos clubes, son los que se están, listo, muchas gracias, embajador, le daremos hasta una condecoración por ayudarnos a combatir la corrupción dentro de las instituciones del Estado, listo, ¿cuál es el problema? Agregó que Liga Pro tiene procesos internos de control con estándares de primera, lo cual permite avanzar en la obtención de la certificación, hizo, dijo también. Liga Pro dejó abierta una inquietud por la generalidad de lo dicho por el embajador. El mensaje fue para los clubes de primera división, clubes de segunda división o clubes amateur, preguntó directamente a Patrick. Finalmente, el directivo señaló que se investigará y aclaró que existen predisposición para colaborar con las instituciones de control en caso de que requieran información. Pero cuidado con la generalización del mensaje que ensucia mediáticamente a los clubes y personas que han cumplido a rajatabla la normativa interna posteo. Directamente le da con todo, entonces, a Fishpatrick. Interesante, amigos. Bueno, yo creo que, sí, este es un mensaje claro para el embajador que la próxima vez que quiera hacer una denuncia, directamente, si es posible, vaya a fiscalía y la haga, y de nombres y declaraciones al medio de comunicación. Y así, incluso, va a ser muy aplaudido por el país. Pero si lo deja todo al aire como un vil chisme que nos deja todos en el interrogante, va a producirse este tipo de situaciones. ¿Qué amigos? Este es el dato que tenemos para ustedes por el momento. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y con su comentario y nos vemos en la próxima. Saludos.